mis queridos hermanos espero que se encuentren muy pero muy muy bien vaya calor que está haciendo estos últimos días pero eso no nos va a detener para comenzar oficialmente con la nueva modificación del polo norte pero antes de comenzar con este bello tema quiero agradecerles a todos ustedes por sus buenos comentarios toda la buena vibra que dejaron en el vídeo anterior de verdad que eso me motiva para poder seguir modificando los autos seguir grabando contenido para ustedes así que quiero invitarlos a que se suscriban a este bonito canal ya que el 73.5 por ciento de las personas que están viendo los vídeos no están suscritos aún y de esa forma pueden apoyarme si es que en alguna ocasión el vídeo les gustó los entretuvo los sacó de un apuro o les sirvió uno que otro consejo además es completamente gratis así que qué están esperando y de pasada pueden activar la campanita de notificaciones para que les llegue una alerta cada que yo suba un vídeo nuevo ahora sí una vez dicho esto vamos a comenzar con el tema de este vídeo como ya lo pudieron apreciar en el título vamos a fabricar un nuevo difusor trasero para el polo aunque actualmente ya tenemos un instalado de la marca air design es un spoiler trasero con el pequeño difusor integrado que la verdad no me desagrada se ve bonito se ve coqueto pero siento yo que le falta un poquito de agresividad que se vea más robusto con un poco más de carácter y de hecho yo le agregué hace ya mucho tiempo otro difusor pero eso si no me equivoco era de un golf mk7 tuve que llevar a cabo algunos cortes algunos ajustes para que quedara perfecto ahí en el polo pero en este momento sinceramente ya no me gusta cómo es que se ve además de que ya está un poco maltratado y la tornillería que tiene pues ya está oxidada la verdad es que era de muy baja calidad así que vamos a retirarlo ya de una vez por todas la idea principal que tengo para la fabricación de este nuevo difusor trasero es que se pueda instalar encima del spoiler que ya tenemos actualmente instalado en el polo todavía no sé bien cómo vamos a lograr eso pero ya en mi cabeza pues creo que ya tengo hasta el resultado final el problema es cómo llevarlo a cabo aunque muchos de los detalles se van solucionando o se van puliendo conforme vamos avanzando así que aquí lo importante es arrancar con esta nueva misión de una vez voy a enseñarles el difusor que adapte hace algo de tiempo el que vamos a retirar justamente eso que tenemos ahí es un difusor de aletas y no me equivoco así le llaman y el material con el que está fabricado es plástico abs yo le hice unos cortes aquí creo que también corte este extremo de aquí para que no estorbara con el escape le hice varias modificaciones varios cortes pero como ya les dije pues no me gusta mucho ya como se ve el aspecto que tiene además de que ya estamos un poquito mejor capacitados para crear algo mucho mejor que no se vea tan genérico este plástico tiende a deformarse se dobla la tornillería como les digo que está toda oxidada aquí en la parte de abajo tiene algunos pequeños talloncillos y este si no me equivoco lo fijé por la parte de abajo vamos a tener que quitar estos tornillitos aquí tenemos los tornillos vean nada más cómo está todo oxidado diablos señorita no podemos seguir por la vida con esos detalles es dañino para el mundo por cierto otra cosa que voy a tener que hacer más adelante cuando terminemos el nuevo difusor es reparar el spoiler porque está roto justamente de esta parte aunque eso no me preocupa tiene solución lo podemos remediar muy fácil la idea que tengo para el nuevo difusor es más o menos como el difusor o la fascia trasera que tiene el polo gti tiene como una especie de cejita que sobresale más o menos hasta esta altura como unos dos dedos aproximadamente baja hasta esta parte de aquí aunque esta fascia o este spoiler trasero no es igual a la que tiene el polo gti pero solamente lo comento de forma ilustrativa para que puedan entender un poquito mejor lo que tengo en mente vamos a crear esta pieza de aquí después va a bajar crearemos también una pieza aquí inferior en este costado y también otra cosa que me gustaría fabricarle son unas extensiones para estas lineas que se vean un poquito más prolongadas hacia abajo básicamente lo que voy a hacer es tomar unos pedazos de cartón sacar los ángulos todas las líneas y después esos cartones pasarlos a mdf unir todas las piezas después voy a utilizar pasta automotriz para lograr esa curvatura perfecta y que el difusor digamos esté en una sola pieza eso sería lo ideal para poder sacar solamente un molde ya que si hacemos varias piezas vamos a tener que hacer un molde para cada una de las piezas y eso implica más días de trabajo lamentablemente no hay un manual que nos diga cómo fabricar este tipo de piezas y que de esa forma podamos reducir el tiempo de fabricación pero eso también lo hace especial ya que esta va a ser una modificación única y si todo sale tal cual como lo tengo en mente esto les va a volar la cabeza quedará con un aspecto brutal así que en caliente ni se siente vamos a retirar ese horrible difusor de aleta de una vez por todas chau i ¡Suscríbete al canal! 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 Ha pasado ya un buen rato desde que comenzamos con esta misión y no les voy a mentir, se está poniendo algo romántico este asunto, pero aún no perdemos la esperanza. Esto apenas está comenzando y este es el avance que llevamos hasta el momento, prácticamente nada, pero ya tenemos por acá un cagadero. La parte más larga del nuevo difusor ya la tenemos que es esta línea de MDF, aún falta detallar porque como lo pueden ver tenemos aquí algunas imperfecciones, basta con darle una pequeña sentadita. Esas otras piezas que tenemos por ahí son solamente soportes para mantener fija esa otra pieza. Ya tenemos también la curvatura de aquí, aunque aún falta rellenar toda esta esquina con pasta automotriz y fabricar la otra pieza en MDF, aunque de hecho ya tenía una pieza fabricada. Esta es la plantilla que utilicé, más o menos quedaría algo así, se va a unir aquí en esta esquina, lo vamos a pegar, le vamos a poner pasta automotriz y todo eso. Ya tenemos también la pieza de MDF que quedaría algo así aproximadamente, pero llegué a la conclusión de que por la parte de abajo se ve todo ese hueco que tenemos ahí. No me gusta cómo es que se ve, aunque eso solamente se vería en el caso de que se agachen para poder apreciar por la parte de abajo del difusor, cosa que no creo que pase, pero aún así decidí mejor desechar esto que ya habíamos fabricado. Y decidí sacar esta nueva plantilla, esta ya alcanza a cubrir hasta donde no le da el sol, alcanzamos a llegar. ¡Qué rico! Esta nueva plantilla ya alcanza a cubrir por la parte de abajo toda esa zona, ya no se va a apreciar para nada. Ahora viene lo difícil, vamos a sacar esta otra plantilla en MDF. Voy a utilizar ese trozo que tengo por ahí, creo que sí alcanzamos. Y yo estoy utilizando MDF de 15 milímetros de espesor para que el difusor quede bastante grueso, ya que si utilizamos de 12, creo que es la medida que sigue para abajo, quedaría muy delgado. También se puede utilizar MDF de 10 milímetros, pero yo no se los recomiendo mucho porque, pues como les digo, el espesor ya va a ser muy, muy delgadito. La ventaja es que con esta plantilla vamos a poder sacar este extremo de aquí y también el del otro lado. Ahí en la esquina tengo el difusor de aletas que retiré, ese ya no me va a servir para nada, prácticamente pues ya es basura. Y sé que tal vez se estén preguntando por qué es que no estoy utilizando espuma de poliuretano para fabricar este difusor. La respuesta es muy sencilla, esto que estoy fabricando se podría decir que es una extensión del difusor que ya tenemos y yo necesito retirarlo para poder fabricar el molde, ya que pienso sacar varias piezas porque probablemente lo ponga en venta. Si yo fuera a fabricar solamente una pieza, no necesitaría desmontarlo, ya que podríamos fabricarlo ahí mismo. No sé si me está dando a entender, espero que sí. Así que vamos a continuar con esta bella misión. Bueno, primero me voy a ir a comerciales porque ya tengo algo de hambre. Ahorita ya son las cuatro y media de la tarde. Estoy cansado, jefe. Voy a tratar de aventajarle lo más que se pueda el día de hoy, pero si no, pues continuamos el día de mañana. Así que vamos a darle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!